Hemos visto como millones de venezolanos son humillados todos los días. Hemos visto como ante un fraude electoral perpetuado por la dictadura, el eslogan de la campaña de la dictadura fue si no votas, no comes. En un país en el que dos tercios de la población no tiene la posibilidad de comer tres veces al día. Es decir, la dictadura le decía a los venezolanos, si no votas, te mueres. Si no votas por mí, te mueres. Y la respuesta digna del pueblo venezolano fue no escuchar esa amenaza y por eso el día domingo de la semana pasada, cuando se perpetuó este fraude electoral, lo más significativo fue el silencio del pueblo y la no colaboración del pueblo venezolano con este fraude. Y ese silencio del pueblo ese día y esa no participación, hay que escucharlo como un grito por la libertad. Y por eso, presidente, agradecemos el reconocimiento que ha hecho usted, su gobierno, el Parlamento, y que usted ha liderado también y su gobierno con el Grupo de Lima, y que usted también ha liderado ante la presentación de los crímenes atroces que se han cometido en Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Esos son los pasos que nosotros tenemos que dar para lograr que en Venezuela seamos libres definitivamente. agradecemos enormemente a todos ustedes y les pedimos que hagan una reflexión este día de hoy de los derechos humanos. Los derechos humanos no son teoría, los derechos humanos no son para celebrarlos un día al año, los derechos humanos no son para que se encarguen las ONG, los derechos humanos no son para quienes están siendo violentados en sus derechos sean las voces de los derechos humanos. Los derechos humanos son la esencia de la libertad y, en consecuencia, la esencia de la democracia y, en consecuencia, la tierra prometida hacia la cual nosotros aspiramos transitar juntos, señor presidente. Juntos. El pueblo colombiano, el pueblo venezolano, el pueblo latinoamericano, esperamos transitar juntos hacia una Venezuela libre y plena en todos sus derechos. Muchísimas gracias.